Hace 53 años más o menos, 53 años, más de medio siglo, un domingo como era su costumbre mi padre me sacó a pasear, tenía 4 años más o menos, y tomamos un bus color gris en Breña, en Chagra, Colorado, donde vivíamos, y me llevaba a un sitio que no sabía que era. Yo no recuerdo las palabras de él, recuerdo que me tomaba de la mano cuando bajamos del bus y vi una plaza con una iglesia, por lo que después yo supe que era una iglesia, y era el iglesia de San Francisco, y él me llevaba a su casa, a la que había sido su casa, en esta misma manzana, a la vuelta, en la calle de la Soledad. Por primera vez vi un callejón de un solocaño desde arriba, por primera vez vi un tren que pasaba, y luego supe que mi padre venía de niño a este lugar, cuando era estación de trenes, a recibir a los viajeros, que venían de la sierra. ¿Qué iba a imaginar en ese momento que iba a estar, este iba a ser un espacio tan cercano a mí? No solamente porque traigo a mis alumnos a recorrer las salas de esta casa de literatura, sino porque aquí se produjo un encuentro, el primer encuentro a partir de la revista, a partir de Podemia Lux, que fue presentada acá, creo que me presenté aquí a leer el poema, que ustedes me invitaron a leer, y luego pues aparecimos en una fotografía, y a partir de ahí los invité a mi casa, y desde ahí ha surgido con Alfredo una amistad y una colaboración que rinde estos frutos. Es decir, editores hay muchos, pero con el cuidado y con que se hace el trabajo, la dedicación y la entrega, junto con Roy que está acá presente, y quiero agradecerles a ambos el esfuerzo de haber tenido el libro, a tiempo, nosotros hemos llegado sin saber si el libro estaba o no, por las dificultades que ya el libro ha contado. Estos feriados largos son realmente terribles, porque ninguna dependencia del Estado trabaja, y no teníamos el ISBN, y no teníamos así de cosas para poder imprimir. En realidad, que en este espacio, por enésima vez me siento aquí a presentar amigos, hace un año estuve con Malesardo Artánez, presentando a mi traductor brasileño, y en realidad en este espacio hemos vivido muchos momentos importantes, pues ahora lo comparto con Giovanni, cuando yo tenía 10 años, vamos a adelantar la historia, leí en una enciclopedia que me regaló una abuela, un poema que yo no entendí, se titulaba Almiaga, y lo que llamaba un tal José María de Heredia, o Heredia, nada más, José María de Heredia, ¿no? Y estaba junto con Sor París de la Cruz, junto con Amado Né, una serie de poemas que había en un tomo de literatura y de poesía, la poesía para mí era todavía lejana, pero me quedó eso, Almiaga, ¿cómo alguien le puede hacer un poema, un cubano le puede hacer un poema Almiaga? Luego en el colegio, lo único que supimos nuevo era que existía José Martín, cuando me mudé a, la familia se mudó a Maranga, la calle de la espalda, la subsiguiente, se llamaba José Martín, así que era lo más cerca que estaba yo de Cuba, hasta que llegada a cierta edad decidí emprender conocimiento de las naciones americanas, y empecé a viajar uno a uno, y una de las primeras a las cuales viajé fue Cuba, y por supuesto antes de viajar uno recibe todo tipo de consejos, buenos o malos, y por supuesto voy a dar los dos extremos, gente que me decía, ah, Cuba es un paraíso, ¿no? El máximo, el socialismo ha logrado que la cultura se desarrolle, llegue a los, etc., pues aquí yo sabía, yo también me decía, pero Cuba es un infierno, ¿cómo vas a ir ahí? Todos se mueren de hambre, no hay medicina, no hay nada, etc. Como todas las cosas, ni uno ni otro extremo eran verdad, cuando llegué por primera vez en el año 2001, conocí esa realidad, no fui de turista, fui a conocerlo, fui a recorrer la isla, conocí muchas cosas, a mí no me las contaron, las viví, y pasé hambre ahí. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que permitieron que conociera a algunas personas que me invitaron a publicar mi libro, con el cual había ganado el premio copé, de publicar mi libro en La Habana, y cosa que hice, así que al año siguiente yo volví ya preparado económicamente y con regalos para aquellas personas que me habían ayudado a sobrevivir en La Habana. Y fui invitado al Festival Internacional de Poesía de La Habana. Entre los voluntarios que había por ahí, había estudiantes voluntarios, y entre ellos el señor que está aquí a mi costado. Eso sucedió hace 13 años, un montón de tiempo, y tomamos en cuenta las cosas que han sucedido entonces. Recuerdo que yo estaba en un recital muy aburrido de lo demás, era un café parisien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Café parisien, en el Hotel Nacional, una serie de graderías con mesas, lámparas, y al fondo alguien estaba diciendo algo, yo en realidad agarré mi libro, no sé, que estaba leyendo, me puse a leer, y escuché una voz que me dijo, ¿está desocupado? Bueno, me hacía una tontería de preguntas, estoy ocupado leyendo, obviamente, pero después me di cuenta que estaba preguntando por el cierto vacío, no había allá más sitio, y empezamos a conversar. Y descubrí que igual que en el Perú hay toda clase de gente, igual que en Chile, en Argentina, en cualquier lugar donde uno va, hay todo tipo de gente, en Cuba hay todo tipo de gente, y hay dos tipos de gente, vamos a extremarlo. Aquel que ve en el extranjero la posibilidad de casarse y largarse del país, o de sacarle una Coca-Cola, o una cerveza, o exprimirlo de alguna manera, ya que, como el caso de Giovanni y sus amigas, que estuvieron conmigo todo el tiempo, interesados por la cultura del otro, interesados por la persona, interesados por la publicación, interesados por lo que uno es. Yo suelo viajar, los que me conocen saben, suelo viajar con mi cultura a cuestas, así que yo era el único peruano ahí, y estaba en los citales, compartiendo con la gente, tratando de conocer, e indagando. Recuerdo que en esa segunda oportunidad ya no pasé hambre, sino más bien que pasamos de fiesta en fiesta, porque estos jóvenes paraban fiesteando todos los días, entonces estábamos en un sitio, y bueno, me conocí muchos lugares de La Habana que de otra manera no hubiera conocido si no hubiera sido por las invitaciones de ellos. Y conocí la lluvia, y conocí lo que es caminar a las dos de la mañana, a tres o cinco, ya no sé a qué hora, por La Habana después de haber tomado el ron, que no es el La Habana que es otro más ordinario, me traje una botella de... Bueno, y en todo caso lo que quiero decir es que para mí La Habana fue un deslumbramiento cultural, me daba envidia el precio de los libros, en realidad por un dólar podía comprar dos, tres, cuatro libros, vamos a la feria acá a la fil y un dólar no alcanza para nada. Entonces, por alguna razón yo mantuve mi gratitud hacia las personas de Cuba y seguí escribiéndome y seguí respondiendo esprógicamente y en un momento ya no respondí. Y acá he contado la historia un poco larga, porque siendo todo caro y está... Perdona que lo diga, no me parece que está diseñado el país para exprimir el último centavo al visitante. Te lo dije en Cuba y lo recito acá en Perú ante mis amigos. Llamar a Perú era carísimo, ¿no? Y a él se le ocurrió que, pues, podría dar el número de su casa y que desde acá llamaran a Perú. La verdad es que su casa se convirtió para mí en la isla de salvación, dentro de la isla grande, donde ya no tenía el dinero para sobrevivir. Y en esas conversaciones pude conocer a su abuelo, pude conocer a su familia, pude conocer su biblioteca, nos peleamos por una serie de autores y libros y demás. Pero lo que quiero decir y agradecerte, Giovanni, es que en todo este tiempo, él mantuvo la fe en esta relación amical, que a pesar de que yo no respondía a los correos, él insistía y pues se mantuvo a los dos años. En el año 2007, ¿no? Yo le pedí, él me estaba hablando de que seguía los talleres, había compartido un taller literario en La Habana, pues en el 2007, le pedí que enviara sus poemas para ver si él realmente había la posibilidad de publicarlos en el Perú. Estamos hablando de hace ocho años. Fíjense la dificultad. No era por falta de editoriales en el Perú, era por una serie de cosas. Incluso, no, Freud está presente, cuando él formó su editorial, yo le di el libro de Giovanni para que él fuera el editor y pasaron cosas y desapareció su editorial, con el libro inclusivo. Quizás fue bueno eso, Freud, porque no hubiera habido tiempo para madurar este libro. Este libro que fue madurando en cada versión, ¿no? Y este libro lo ha leído Renzo, que está aquí presente, lo ha leído Alfredo varias veces. Entonces, yo ya me he olvidado de cuántas veces lo he leído, ¿no? Este, y todo daba para que Giovanni viniese el año pasado a formar parte de la primera caravana en la Cusco que se está regresando, lo que Efraín Gran Tamirano está regresando. Recién me tenedió en el Cusco por Efraín que la caravana se hizo para Giovanni y Giovanni no se apareció, no le dieron la autorización, no le dieron el documento, nunca salió. Y así que hicimos la primera caravana, donde Eduardo también participó esa vez, sin nuestro invitado internacional. Un año después, y ocho años después del libro, y trece años después de preguntar si estaba ocupado, siempre estoy ocupado, Giovanni, puedo decir que lo logramos. Y no hubiera sido posible, acá ya no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de confianza. Estaba yo, lamento que no esté aquí, este, Franco, porque fue en su casa y estaba súper presente allá en Pachacama, mientras corregíamos ya no sé qué, ni estaba viendo no sé qué cosa, solo los domingos. Alfredo ha hecho alusión a la dificultad de comunicación, solo los domingos podíamos comunicarnos vía internet con Giovanni, porque solo los domingos podía él comunicarse. Así que mandarle una consulta de edición y se tardaba muchos días en la respuesta, y nosotros una semana más para responderle. Es decir, no es tan fácil como hacer un libro aquí. De tal modo que, en un momento le pregunto por la feria del libro, con la cual yo había asesido ya dos veces y me había permitido que nos conociéramos, ¿cómo estaba la feria? Me dijo, y le pregunté, ¿y qué país es el invitado? Me dijo la India. Entonces ahí en ese momento le comuniqué, voy a ir a la feria, voy a la barra. Se lo comuniqué a Manuel y a Rezo aquí un día, dos días antes de irme. Me voy a la barra. Y me fui a la barra. Dije yo a editar el libro con Giovanni, pero aún así ahí había tantas cosas para hacer en la feria, había tantos libros que comprar y tantas personas a las cuales visitar, entre ellas Afina García Marrús, que gracias a la intervención de Giovanni pude conocer y pude dialogar con ella, que en realidad tampoco avanzamos mucho el libro. Cuento esta historia para que sepan lo difícil que es editar este libro a lo largo de los años. Y aún cuando ya estábamos en pleno camino, ya estábamos en Arequipa, ya estábamos en plena caravana donde él estaba invitado, aún seguimos haciendo los libros, aún seguimos editándolo. Y nuevamente me disculpo ante los amigos poetas que estuvieron en la caravana, que no pudimos departir tanto como hubiéramos querido, porque estábamos ante el alato, corrigiendo y revisando. Es bueno contar la última etapa de la corrección de este libro, donde ya estábamos con las fechas en el límite y yo quisiera que luego a Alfredo contara en su cuarto, me pensé todavía cómo fue, porque no hemos hablado del tema, cómo fue de su lado, pero no puedo imaginarlo. El Cusco por esos días se puso imposible, fiesta patria, no había sitio, etc., y caímos en un antro, que no voy a mencionar para no hacerle propaganda, en el centro, que decía que tenía Wi-Fi, porque siempre hemos pedido un lugar no local para poder trabajar. Me dijeron que sí, pero resulta que no llegaba hasta la habitación, así que teníamos que salir al lobby, lobby es un desir, es un lugar abierto, abierto, ¿no?, y corría un chiflón de aire, y el señor estaba que se moría de frío, son testigos los demás, viene del Caribe, de pronto viene a Lima, allá en Lima tenía frío, imagínense en Arequipa y Cusco, ¿no? Entonces hemos trabajado a oscuras, sin conexión, en algún momento para tener alguna luz, parados, apoyando la laptop, mientras íbamos indicando las correcciones que Alfredo debía ir introduciendo en el libro, para que estuviera listo para la edición. Y si sabéis si realmente se sabe entendiendo o no, si la desindicación está funcionando o no, mi nombre aparece como responsable de esta edición, pero yo no lo había visto, aún no lo he visto, no sé si hay verdad, pero en todo caso, aún no lo quiero ver, aún, pero ya está listo, está acá, y aún en estos días, de feria y de fiestas, no sabíamos, hasta el momento en que hemos entrado por esta puerta de allá afuera, si este libro iba a estar o no. Así que yo quiero agradecerte a Roby, quiero agradecer a Alfredo, ¿no? O sea, la confianza que yo tengo en ellos y en su capacidad para hacer las cosas y cosas tan bellas, sigue acrecentándose, ¿no? Es decir, yo puedo decir que Alfredo es mi editor, con toda seguridad, y que vas a ir editando cosas mías porque tengo confianza, es como el médico de confianza, no es el médico de carecer, uno sabe, va a encontrar la manera de resolver el problema. Y entonces, agradecerte, Giovanni, la fe, agradecerte, Alfredo, la confianza. Del libro puedo decir muchas cosas, pero he contado las anécdotas del libro, yo quiero que ustedes lo descubran como lo descubrimos nosotros. Lo hemos estado tallando, lo hemos estado macheteando, lo hemos estado editando, porque finalmente esa es la labor, creo yo, de un editor. Perrónenme, pero voy a hacer la crítica de muchos de nuestros amigos, que se dicen editores y lo que hacen es recibir el manuscrito y el dinero, por supuesto, y enviarlo tal cual a la imprenda, con errores, con erradas, con lo que salga. Yo creo que para eso uno mejor no se dedica a la edición sino a cualquier otra cosa. Eso ha sido un trabajo largo, un trabajo que nos ha costado, al autor le ha costado mucho porque, como él mismo contará después, no entendía mis indicaciones, yo las hacía peruano y yo le hablaba cubano, entonces, no siempre nos entendíamos, no siempre entendía qué cosa queríamos. pero finalmente agradecerle traer la posibilidad de la caravana porque ahí es donde hemos tenido que convivir y no se ha podido escapar, no había la distancia de La Habana para poder pulir el libro y dejarlo primero tal como a él le hubiera gustado el de la roqueta.